¡Vamos a bailar una cumbia de alto nivel al estilo y al sabor del Grupo Ternura! ¡Al estilo y al sabor de Dio Reyes! ¡Y hasta aquí! Sonido Constelación 82 ¡Échale sabor! ¡Dale! 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 ¡Dale aquí! Puedo sentirte en mi interior ¡Dio Reyes! ¡Oye, qué sabor! ¡Bailos Blutes Miranda! ¡Toda la banda de papalotas de Scala! ¡Aquella chispa que... ¡Toda la gente de la E! ¡El León Guanajuato! ¡Ajá! ¡Vaya! Sonido Constelación 82 ¡Échale! ¡Escúchale! ¡Venga Miguel de Tadeo! ¡Angelito Chema ya la banda reveladora! ¡Para Lucy García! ¡Nacito 16! ¡Saltante! ¡Uriel Reyes! ¡Quiere con el León Reyes! ¡Venga el bombón! ¡Y ya es aquí! ¡El Grupo Ternura! ¡Angelitos del Guempa! ¡Aquí siempre con el León Reyes! ¡Balosos de esta telpa! ¡Y Unión Perfecta! ¡Angelitos Tus! ¡Contemos el sabadito! Sonido Constelación 82 ¡Vaya qué sabor! ¡Racina! ¡Para la banda que manda pequeños Starboys! ¡Miquel y Tartareo! ¡Toda la banda de alto nivel! ¡En Jack! ¡Su hermosa Lupita! ¡Niños del Guempa! ¡Vélez Sabrosos! ¡Toda la banda de alto nivel! ¡Siempre! ¡El Grupo Ternura! ¡Es el bombón! ¡Venga los redes milenta! ¡Ajá! ¡Y échale sabor! ¡Para mi canalita! ¡El H! ¡Malditos angelitos del Guempa! ¡Toda la banda de Tocolita a la bella! ¡Siempre con los del Reyes! ¡La banda de alto nivel! ¡Para mi canalita solo le pega a la locos! ¡Tatón! ¡El pequeño escraven genito! ¡Vota G! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Chicos Patria! ¡El Pichón su gran amor de Lía! ¡El bombón! ¡El sonido Constelación 82! ¡Toda la banda! ¡De alto nivel inangüelables! ¡Lagoso 16 de Loco! ¡El M! ¡El P! ¡Para el Johnny de Ristón la banda reveladora! ¡Siempre con su relación de corazón! ¡Se ya son alto nivel para ellos! ¡Pancho Locos! ¡Para el Tegua! ¡Tres puntos! ¡Lotones Miranda! ¡Ese es su bombón! ¡El Grupo Ternura! ¡Vaya! ¡La Pequeña Pikachu se pinche Pokémon! ¡El D! ¡Y su esposa Lupita! ¡Ajá! ¡Hice! ¡Orio Crackers! ¡El Paya Shale! ¡Deños Blazer! ¡Y la HRC! ¡Y el Alex! ¡Mari Pequeños! ¡Esta! ¡El Bombón! ¡Hice! ¡Andalusra! ¡Ohrio Crackers! ¡Al'! ¡ wide Charly Moto! 이거를 Frozen, ¡L'Ajá! ¡Kol! ¡Il Como Paciño! ¡eziza! 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 ¡ez68! ¡eziza! 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 ¡ez disciplina! ¡eziza!